En esta ocasión nos situamos en mediaciones de la segunda etapa de Villa Universitaria, aquí en la ciudad capital. Allí notamos la presencia de un equipo desinfectando llantas de autos y conversamos con Jordi Murillo sobre esta acción. Nosotros lo venimos a hacer aquí por pura voluntad y la verdad que nosotros trabajamos en albañiledía y todo eso y ahorita como no hay trabajo de nada de eso, entonces nosotros venimos aquí y la gente con lo que nos colabora, nosotros también compramos el cloro y también nos queda para comer ahí día a día. Elvin Pastrana, también integrante de esta unidad, comenta que esta actividad les ayuda como ingreso para tener alimento en sus hogares. La verdad es la cosa, nosotros lo decimos porque tenemos necesidad y no queremos estar en las casas, en las casas no estamos haciendo nada, no tenemos dinero ni nada y a lo menos aquí la gente nos ayuda y nosotros así llevamos comidita para la casa, ya con lo poco que nos dan ya llevamos un cartoncito de huevo, con lo poquito que nos dan, con eso ya nosotros llevamos comida a nuestros hijos, a nuestra familia y nos sentimos bien aquí porque perdemos el estrés. Esta cuadrilla mencionó tener más respeto ahora por los entes de seguridad al compartir un horario. Ellos comienzan desde las 6 de la mañana y finalizan a las 5 de la tarde. En sus rótulos aparece Ayúdanos a Ayudarte, le invitamos también a que marque el número 9454-4993 y así juntos podemos erradicar el coronavirus. Desde esta locación, con cámaras, Danima Recarte les informó que en Tierra Álvarez. ¡Gracias!